Ocho y media de la mañana en apenas hora y media debe comenzar en las cortes regionales un pleno que desde luego no pasará desapercibido porque va a poner sobre la mesa las dos cuestiones más candentes desde el punto de vista informativo, la crisis meteorológica y la crisis sanitaria con las derivadas que ambas dejan. Ayer fijaba posición en estos micrófonos el presidente del Partido Popular, Paco Núñez. Hoy vamos a abordar esas y otras cuestiones con el secretario de Organización del PSOE en Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, diputado además en el Congreso por la provincia de Toledo. Señor Gutiérrez, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ¿cómo ha pasado, por cierto, Filomena por su pueblo, por Escalona? Bueno, pues con una mezcla de fotos idílicas y de complicaciones como la mayoría de los pueblos en los que ha nevado. Pero es verdad que tenemos que destacar que hay una cantidad ingente de servidores públicos que son ejemplares, que se han volcado para volver a la normalidad a nuestros pueblos en muy poquitos días, con una empatía de la inmensa mayoría de la gente que comprende que ante catástrofes o ante este tipo de situaciones naturales, pues solo cabe empatizar con los trabajadores que están resolviendo el problema. Y como siempre, pues con una monería que juega siempre, pues hacer que la nieve tenga colores, ¿no? Que la nieve parece blanca, pero hay algunos que la ven roja y azules. Pero vamos, que como digo, que con complicaciones, pero al final lo que se recordará dentro de muchos años eran esas fotos idílicas que nos ha dejado el paisaje. Así es. Bueno, pleno en las Cortes. A las 10 de la mañana hay que rendir cuentas de lo hecho y proyectar, y si es posible, consensuar medidas, sobre todo en lo que respecta a la crisis sanitaria. Ahora, resumo en trazo grueso. La oposición pide más vacunas, más deprisa, fomento del teletrabajo y ayudas directas, cash, como diría alguna moderna, a un nutrido grupo de sectores. ¿En qué coincide y en qué difiere con esas peticiones que, insisto, he resumido en trazo grueso que pone la oposición sobre la mesa? Bueno, la filosofía en todo, porque además es lo que se está haciendo. Si uno mira lo que ha pasado desde el mes de marzo hasta aquí, pues ve que prácticamente todas las medidas se han tomado por unanimidad de todos los gobiernos autonómicos con respecto también a lo que proponía el Ministerio de Sanidad. Es decir, hay un gran consenso entre los que tienen la responsabilidad de dirigir las dificultades y la diferencia está, y en lo que yo difiero, es en la intención y en la concreción de las cosas que dice, en este caso, el Partido Popular. Mire, por ejemplo, ayer le escuchaba al presidente del PP de Castilla-La Mancha en la radio hablar de las vacunas. Es decir, hay que ir más rápido. Bueno, en Castilla-La Mancha estamos siempre entre el 80 y el 90% de las vacunas, de las dosis que nos entregan, puestas, semana a semana. Claro, varía el 80 o el 90% porque obviamente los lunes es cuando te dan las nuevas dosis. Se establece una reserva, más o menos, de ese 10%, porque claro, a los 20 días máximo de la primera dosis hay que poner la segunda. Y estamos viendo que hay ciertos problemas de entrega. Hemos visto, por ejemplo, el lunes pasado se estaba previsto unos 15.000 dosis y se redujo a 9.000, precisamente para que no haga efecto, para que el primer pinchazo no se quede en nada. Entonces, hay una reserva, digamos, estratégica. Cuando oigo al Partido Popular utilizar hasta la esperanza de la dosis para confrontar en política, pues ya me llama mucho la atención. Es posible que el señor Núñez, con su forma especial de hacer política a la Pravas, pues es posible que quisiera poner hasta gaseosa en vez de dosis en las vacunas, ¿no?, en las desinfecciones. Pero claro, hay que ser concreto cuando hacemos estas cosas y serioso y rigor. Entonces, dicen, hay que ir más rápido. Bueno, pues es que estamos a toda la velocidad posible. O cuando se dice también ayer, por ejemplo, la barbaridad de decir, oye, es que se prometió que se iban a inyectar dosis vacunas a todas las residencias y residencias sin vacunar. Hombre de Dios, si es que las únicas que han quedado sin vacunar son las que tienen casos COVID, las personas que están ahora mismo con positivos a los que no se les puede vacunar. Por lo tanto, en la filosofía, de acuerdo en todo. En la concreción, pues la diferencia está entre los que se quieren aprovechar de la dificultad o los que queremos gestionar con toda la bonanza del mundo una pandemia que, como digo, nos supera a todos en nuestras formas clásicas de hacer política. Del Consejo Interterritorial de ayer, que finalmente el Ministerio de Sanidad dijo que no, que se va a estudiar, que se verá. Yo creo que los datos irán poniendo la realidad o a cada uno en su sitio. ¿Cree que finalmente, como decía ayer García Page por la noche en una entrevista televisiva, quizá los datos obliguen al Ministerio a escuchar a las comunidades autónomas lo que le demandaban? Bueno, la única diferencia que hay ahora en el seno de esa conferencia sectorial es la hora del toque de queda. Y yo creo que es verdad que las comunidades autónomas, que ahora mismo tenemos más presión hospitalaria o más incidencia, pues presionamos para cambiar ese toque de queda, que se ha demostrado como la alternativa más eficaz al confinamiento domiciliario. Y es por eso que yo creo que, en el fondo, pues es más que posible que en los próximos días esa medida se adopte. Es verdad que había diferencias, por lo que le escucho luego al ministro Illa, pues que se quería hacer determinados matices y me imagino que en los próximos días se estará trabajando en que haya una propuesta única, que creo que es lo que demandamos la inmensa mayoría de los españoles. Una respuesta única ante un problema, ante un virus que no distingue absolutamente de nada, ¿no? Ni de frontera, ni de biología, ni de riqueza, ¿no? La variante económica. Se lo preguntaba ayer al señor Núñez. Se lo pregunto también a usted. Entendiendo las razones de muchos sectores productivos afectados por la crisis, ayer mismo teníamos en muchos puntos de Castilla-La Mancha manifestaciones de hosteleros, del sector de peluquería, centros de estética, etcétera, ¿cómo? ¿Con qué criterio les ayudamos? ¿En qué medida tenemos la seguridad de la llegada de fondos europeos? ¿Hasta qué punto es razonable endeudarse? Creo que se lo he planteado así alguna vez, pero se lo repito, porque me gusta mucho la expresión. ¿Hay que hacer lo que se deba, aunque se deba lo que se haga? Bueno, pues, si me permite, acaba de decir la triada de las diferencias entre lo que estamos intentando hacer con muchas dificultades, y obviamente con limitaciones presupuestarias, a lo que han hecho otros, o lo que están haciendo otros, especialmente el PT. Usted decía, primero, empatía. Hay que ir entendiendo a los sectores afectados por la crisis. Pues, claro, se entiende, se comparte, y por eso tiene que haber ayudas. Las está abriendo y las va a haber más. Pero, claro, la primera triada es la empatía, las ayudas, y también Europa, ¿no? Porque otros fueron a Europa a pedir recortes, y nosotros hemos conseguido en Europa a pedir dinero para ayudar a la gente. Mire, se está ayudando, y se está ayudando en todas las escalas. Es verdad que el debate está en cuánto se puede ayudar o cuánto se debe ayudar. Primero, el Estado, con una prestación histórica para los autónomos, que es el cese de actividad, que se debe a una reforma que se elaboró en el primer año del Gobierno del PSOE. Segundo, también con los ERTE, que, por cierto, le quiero decir que ayer no lo explicó el senador Núñez, pero este Partido Popular de Castilla-La Mancha está proponiendo en las Cortes de Castilla-La Mancha y en todos los ayuntamientos, en su moción, en una moción que han presentado en más de 100 ayuntamientos ya, están pidiendo que los ERTE se conviertan en ERES. Es decir, que se quite la obligación de tener que mantener el empleo a las empresas que acceden al ERTE. Es decir, quita la T. Y vuelven a demostrar que su opción no es la de ayudar, sino la de facilitar el despido, que es la solución de la crisis anterior, que no fue la de dar ayudas que no ayudaron a nadie, sino la de la manera de aliviar a la crisis económica. Las empresas es la de facilitar el despido, además, lo más barato posible. Pero nosotros, también en Castilla-La Mancha, con ayudas directas, dimos 85 millones de euros entre 1.500 y 3.000 euros de ayudas, y ahora se está preparando, se está ultimando, que yo creo que en las próximas semanas, dos semanas, tres, se podrá ver la luz, un nuevo fondo de 65 millones de euros, con también cuantías, yo creo que importantes, para todos aquellos sectores afectados por la COVID, para autónomos, para hosteleros, para mercadillos, para personas que, obviamente, se están viendo dañados por la crisis económica. Usted decía, perdón, que si hay que endeudarse, o si se puede endeudar. Mira, yo creo que hay que llegar hasta que la deuda no tiene que ser insostenible, pero tampoco tienen que entrar en la dictadura del decimal, como entramos en los gobiernos del PP, para tener la excusa perfecta para no ayudar a nadie, para perder esa empatía. Y yo creo que esa es la gran diferencia de los que se tienen que demostrar que en situaciones de dificultad hay que saber gestionar también, que para eso la experiencia es un grado. Hay que saber dónde está el límite, pero también hay que saber que la deuda o el déficit no tiene que ser la décima, la coma, la excusa para ponerse de perfil, para no empatizar con los problemas y para ser indoloro incluso con la gente que sufre. Bueno, de la pandemia hemos abordado lo sanitario y lo económico. Vamos con Filomena y el episodio de frío extremo posterior, la nueva glaciación, dicho con cierta ironía. A mi parecer, más allá de las infraestructuras y los servicios esenciales, donde ha habido problemas en Castilla-La Mancha, encontramos problemas derivados de nuestra propia configuración geográfica. Me refiero a la dispersión, a los núcleos rurales, a los abastecimientos de servicios como gas, luz y demás. Ahí no siempre, por cierto, achacables a la administración. Habrá otros que sí, pero eso no necesariamente. ¿Está de acuerdo con esa visión? Quiero decir, en los territorios la afectación acaba teniendo que ver con la configuración geográfica de los propios territorios. Obviamente, casi todos los problemas que tenemos que analizar tienen mucho que ver con la dispersión y es por eso que estamos tan obsesionados desde el Gobierno regional y del PSOE en que la financiación autonómica, es decir, los recursos de los que disponemos, consideren este factor de la dispersión como clave, porque al final mantener colegios, mantener centros sanitarios para atender carreteras, kilómetros de carretera que hay que quitar la nieve, pues se necesitan infinitamente más recursos debido a esa dispersión que los medios urbanos. Pero yo quiero decir que en una negada de estas características hay dificultades, es que lo sabe todo el mundo y se tarda en arreglar, pero yo creo que tanto la Consejería de Fomento como los agentes forestales a los que se les quería en la etapa del PP echar que se les redujo tres meses la jornada y era un cuerpo a extinguir, pues se han demostrado que su buen hacer y yo creo que se han evitado las consecuencias, que las consecuencias inevitables se prolongan en el tiempo o pasen o fueran más graves o más dañinas. Yo creo que se ha hecho un trabajo encomiable, que se ha hecho un trabajo además rápido, que hemos visto como además carreteras de la red regional, de la red rural, quedaban limpias antes que otros núcleos, otras carreteras de otros núcleos urbanos y sinceramente creo que se debe a un gran trabajo de prevención, de planificación, pero también a la fortaleza de los trabajadores públicos. Es que estamos redescubriendo los servicios públicos en estos terribles años, ¿no? Cuanto más problemas hay, nos damos cuenta que siempre está lo público detrás para poder resolverlo y que hay que mantenerlo en épocas de bonanza, precisamente porque son imprescindibles para afrontar las dificultades. Hay que tenerlo musculado, sí. Lo mencionaba usted, los colegios, efectivamente el funcionamiento, buen funcionamiento de los colegios es muy necesario, su no funcionamiento distorsiona y distorsiona mucho la vida cotidiana. Especialmente significativo el caso de Toledo, todavía sin presencialidad en muchos centros. A ver, no se lo voy a plantear en términos de lealtad, pero sí en términos de comunicación o de coordinación. ¿Hay algún pero que ponerle a la relación entre el Ayuntamiento de la Capital y la Administración Regional? No, yo no veo que haya ningún problema, sino más bien todo lo contrario. Desde aquí se ha optado por la mayor de las prudencias posibles y yo creo que es lo acertado. Hay que pecar más de prudencia que de exceso de confianza cuando hablamos de situaciones que no dependen, en este caso, prematológicas de los políticos. Mire, yo cuando se tomó la decisión el día 8 de enero de retrasar el inicio del curso, yo veía a mucha gente criticarlo. El día 8, el viernes por la mañana y sobre todo por la tarde, todo el mundo entendió la decisión. Yo creo que cuando pasa hay un problema de previsión, sobre todo con las catástrofes naturales. Incluso lo hemos visto algunos en el mes de marzo con la propia pandemia, que decían que los políticos teníamos que haber sido adivinos y haber acertado con anterioridad y con prevención todo lo que nadie supo predecir antes. Pues obviamente se mira, se hace una lectura casi culpable, ¿no? Cuando digo, oye, es que ustedes no previnieron. Yo creo que en este caso, como digo, a los dos días, el miércoles de la semana pasada, volvieron al colegio prácticamente el 80% de los centros educativos en la región. Y creo que se hizo desde la Junta de Comunidades algo que es inteligente, que es ceder o coordinarse con los ayuntamientos que tienen la competencia del mantenimiento de los colegios y con los equipos directivos para decir, oye, se abre de manera general, la instrucción es abrir, salvo que ustedes que están en la cercanía me digan que hay algún tipo de peligro, porque habiendo el más mínimo peligro, es decir, de cubiertas, de patios, de cosas que nosotros no podemos detectar, pues vamos a optar por la prevención. Aquí se ha optado por una mayor prevención. Yo creo que esa decisión está fundada por el más mínimo informe técnico que digan que seguro que dice que era lo más sensato y sinceramente creo que cuando hablamos de la vida en general, pero cuando hablamos de nuestros hijos y de nuestros nietos, ante la más mínima duda, pues teniendo la posibilidad de las clases online, que obviamente no es lo mejor para socializar, pero es una alternativa que permite a los niños avanzar, pues obviamente creo que hay que optar por ese camino y yo creo sinceramente que en ese sentido lo han hecho bien. Sé que es una incomodidad para mí el primero, que tengo a mi hija que me la estoy llevando como un llaverito a todos los sitios, pero creo que es necesario y que era bueno optar por esa prudencia. Bueno, la última vida interna del Partido Socialista 2021, año de Congreso Federal, allá para el mes de octubre, luego vendrán en cascada los congresos regionales. La pregunta es clara, ¿puede, quiere y debe repetir García Page? Puede, sí, y yo creo que no sé si debe, pero que nosotros entendemos que perfiles como el de Emiliano García Page son más necesarios que nunca ahora en política. Una persona que se puede equivocar, pero que sobre todo es sincera, es decir, nadie puede esperar de él otra cosa que no sea decir lo que piensa, que no cambia de criterio según sople el aire. Sí, que es una persona, creía que me iba a repreguntar, perdón, pues que es una persona con sinceridad, que transmite certidumbres, que es moderada y sobre todo que tiene una experiencia fuerte que da seguridad para todos los retos que tenemos en los próximos años. Creo que un perfil como el de Emiliano García Page es imprescindible en el día de hoy en la política regional y sobre todo en la política también española. ¿Y de ahí entiendo la candidatura para la Junta en 2023? Mire, es una decisión de Emiliano García Page. Yo lo que le puedo asegurar es que lo que a mí dependa aconsejarle y pedirle, yo por supuesto le pediré que opte a la reelección. La decisión es suya. Yo, como digo, lo creo con toda la convicción de que es más necesario que nunca, de que se necesitan perfiles como él y de que la medida de que en mí dependa influir en esa decisión, por supuesto, por supuesto que le pediré y le aconsejaré que repita. ¿Le ve con ganas? Yo no le he visto desfallecer en esas ganas. Mira, le he visto sufrir mucho. En este año ha sido terrible para él en lo personal y en lo político. Sobre todo mucha gente que sabiendo su sufrimiento, sabiendo parte incluso de varias enfermedades que ha tenido problemas de salud, hay gente que la ha utilizado y le han hecho mucho daño. Pero tiene unas convicciones y una voluntad tan fuerte que no ha perdido, no ha estado en un solo día durante esta pandemia en el que no haya estado al frente del timón. Y reitero, lo ha pasado muy mal, le han hecho mucho daño, han utilizado cosas que yo creo que en política no se van a utilizar, que todos tenemos que tener límites. Pero bueno, aquí también marca también no solo en la política como en la vida hay buena y mala gente, ¿no? Pero yo le veo con las ganas de hacer lo que ha hecho toda la vida, que es arreglar los problemas y reconstruir en este caso la región después de del duro golpe que nos ha dado la COVID, yo creo que estará al frente. Muy bien, Sergio Gutiérrez, secretario de Organización de los Socialistas en Castilla-La Mancha y diputado en el Congreso por la provincia de Toledo. Gracias una vez más por atendernos en directo. Que tenga buen día. A vosotros, un abrazo grande. Castilla-La Mancha hoy.